Las presentaciones de moda ya son un clásico en nuestro programa y como siempre no le vamos a fallar. Las bonificaciones del 20, 30 y 50% hacen de esta liquidación de iCarmela una verdadera oportunidad para adquirir la colección de temporada a precios excepcionales. En imágenes un espléndido cardigan tejido a mano en un mix de puntos en tonalidad habano. Lleva debajo un dúo muy actual de calza animal print en una composición de tostados y remera de modal larga abotonada en uno de los hombros y faja definiendo la silueta de nuestra modelo. ¿Qué le parece este tapado de la anilla de estampados geométricos en una combinación de blancos, grises y negros? Infaltable la calza y por supuesto las superposiciones de polera básica de modal, remera de original estampado y chalequito corto de lana. En la tercera pasada le mostramos un trench de microtool y satén animal print en un mix de tonos ocres y chocolate. Lleva debajo un pantalón de jean chupín con destellos de lurex y camisa negra de poplín y lycra en una textura que insinúa transparencias en la que se luce el jabot. Final de fiesta con un diseño strapless de microtool negro de talle princesa. La falda está cortada en campana doble y el bustier ostenta textura de encaje. Los aros en Composé completan esta última pasada de Florencia Mendoza. 20, 30 y 50% de descuento. Es tiempo de liquidación en Ay Carmela.